Un conocido sector comercial de Manhattan brillará un poco más esta temporada de fiestas. Diez instalaciones de luces ahora adornan los negocios localizados en la zona comprendida entre Columbus Circle y la calle 70. Se trata de la iniciativa del Distrito de Mejoramiento Comercial de Lincoln Square, llamada Tumbling Brights. En medio del espectáculo de luces se encuentra la estatua del poeta Dante Alighieri, cubierta en constelaciones en el Parque Dante. La iluminación estará a la vista del público hasta febrero.